Hola, ¿qué tal amigos? Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Bueno, voy a hacer lo que hacen todas las personas que están haciendo videos por las diferentes redes sociales. Síganme, síganme. O sea, vayan a YouTube, coloquen suscribirse. Cada vez que yo voy a subir un video, le llega automáticamente la señal. En Instagram igual, en Facebook igual, en Twitter igual. También estoy por TikTok, estoy por todos lados, Telegram. El gato Arce, por todas partes como el gato Arce. Este video lo he hecho para que hablemos de algo que me ha llamado mucho la atención. Y es la necesidad, la intención, la muy buena intención que están teniendo los diferentes equipos del fútbol colombiano en conseguir jugadores en la parte atacante que tengan mayor claridad, mayor contundencia, mayor profundidad y que sepan resolver. Entonces veo que en los clubes más importantes de la liga hay unos mano a mano llamativos, súper llamativos de cómo están quedando cada uno de esos delanteros. Voy a comenzar, por ejemplo, con el Deportivo Cali. Deportivo Cali tendría como delanteros fijos, los que serían titulares, con Alfredo Arias, a Marco Pérez, Ángelo Rodríguez y John Vásquez. Como emergentes estarían Arroyo, Michel Ramos, que llegó del Cúcuta, y otro que puede jugar también como extremo, normalmente es Kevin Velasco. Lo utilizan como lateral o lo utilizan como extremo. Allí hay una buena cuota de goles en el Deportivo Cali. Ustedes me van a decir al final cuál creen ustedes que es el equipo que realmente tiene la mejor delantera. Me voy con el cuadro independiente Medellín. Matías Mier, Buletich, jugador interesantísimo, lo mismo que Mier, Harris, y en el banco, Leo Castro, jugador que sabemos lo que puede dar. También está Jan Pineda y Yesid Díaz, ahí en el cuadro independiente Medellín. Que bien manejados por Bolillo Gómez, olvídense que hay contundencia por donde lo miren. Atlético Nacional, Andrade, Duque y Hernández, Vladimir Hernández Blacho. En la banca, Quiñones, Harland, y Neider Moreno. Queda con un equipo muy, muy llamativo en la parte atacante. Me parece, Neider Moreno, pero ahí falta otro chico, si no estoy mal, el de las trencitas, el de acá. Deinber, cómo se llama. Ustedes me van a recordar ahora cómo se llama el que se me olvida, que utiliza, se pone una estirilla, es de acá, es de acá del Valle del Cauca. Además es para mí o por redes, pero se me fue el nombre. El junior de Barranquilla tiene a Borja, Miguel, Teo, y por ahora Inestrosa. Quedarían como sus jugadores acompañantes en el ataque, Zambuesa, Carmelo, que es delantero, y Pajoy. También por ahí está también este chico, Cetré, no sé si continúa en el junior o no, donde Cetré, Santa Fe, Rangel, John Arias, y Velásquez, en la banca, Mojica y Valencia. Bien, también el cuadro independiente, Santa Fe que tiene Copa Libertadores. Tolima, Juan Caicedo, Plata y Campas, que hasta no se ha definido lo de la MLS. En la banca, Luis Miranda y José Ortiz. América, Dubán, Adrián Ramos y Moreno como titulares, Santiago Moreno. En la banca, Batalla, Aldair y Barreiro. Imagínense donde se concreta esta tarde, esta noche o mañana en la mañana, lo de Maquelele Mendoza. Ustedes me dicen, para ustedes, ¿cuál de los dos equipos, que son los que normalmente hacen inversiones para ganar la liga, tienen la mejor delantera para ustedes? Miren, han sido goleadores. Ojo con este dato. Adrián Ramos, Marco Pérez, Jefferson Duque, Miguel Borca, Teófilo, Rangel, Fernando Uribe. Todos tienen goleadores. Jugadores que han subido el botín. Han subido el botín de oro, ¿no? O sea, esto es un mano a mano bravo en la parte atacante. Ahora, ¿quién los surta? Es el otro punto. Cali tiene a Palavecino. América tiene a Jesus, como le decía a Oreste. Jesus Cabrera y tiene al Nietzsche. El cuadro independiente de Medellín tiene de dónde mirar también. Nacional. Yo coloco a Andrade como extremo, pero Andrade también es un jugador que sale desde atrás empujando, sobre todo con fútbol por dentro. Santa Fe tiene quien le haga fútbol por dentro. Zambuesa es el que haría el fútbol por dentro para surtir, aunque normalmente se tira para un costado. Zambuesa tiene la costumbre de tirarse para un costado. Bueno, los equipos tienen de dónde agarrar, tienen dónde coger. Mano a mano en cuota goleadora, si vamos a ver en esta liga. Ojalá, lo que acabo de decir, que está aquí, se vaya para el terreno de juego y tengamos una liga exquisita en goles. ¿Qué es lo importante? Escríbame para ustedes cuál es el equipo con la mejor delantera. Si América, concreta lo de Makelele, imagínese, Dubán, Adrián y Makelele. A Morenito lo bajas un toquecito, nos, tiene dónde agarrar. Y el Deportivo Cali, donde le despegue también esa tripleta. Puede ser, pero ya es hora, Alfredo Varia, de que pongas a tus jugadores a que hagan goles. Generan mucho, hacen poco. Por eso quedaron eliminados. Bueno, mayores, los leo. A partir de este momento, síganme, suscríbanse por mi canal de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram, LinkedIn, en el baño, donde estén, pero síganme, por Dios. Voy creciendo, pero dependo de ustedes. A la bomba. ¡Gracias!